¡Hola gente de Texas! ¿A dónde andará? Y esa prieta coincidirá que mi vida recordará La noche es que nos quisimos por última vez ¿Cuánto besito nos dijo que mi vida era tan ingrata? Se fue y no me dijo adiós Y a esa mujer Yo no le seguí amando Y a esa mujer Yo no le seguí los pasos por última vez ¿Cuántos besitos y abrazos que mi negra era tan ingrata? Se fue y no me dijo adiós Ordeñas exclusivas Ordeñas exclusivas Y a esa mujer Yo no le seguí amando Y a esa mujer Yo no le seguí amando 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 Y a esa mujer Yo no le seguí amando No le seguí amando Porque esa mujer No le seguí amando No le seguí amando